En la isla del dolor, de dolor, de ser un alma, de ser un jardín. Una hermina en el corazón, color y afirma, deseo compartir, seguir, 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 en la suela estaría, soñando en la herida, con cabalas, con la margena, de ser un jardín. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!